Nueve campesinos de Ometepec, Guerrero, fueron secuestrados esta mañana por un grupo de hombres armados en Las Cruces, Acapulco. Cuando se dirigían a Chilpancingo para participar en la protesta en el Congreso local para exigir mayor presupuesto para el campo, denunció el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrarios, UNTER, en Guerrero, Marco Antonio Reyes Campos. En entrevista afuera del Congreso donde organizaciones protestas para exigir mayor presupuesto al campo, el dirigente denunció que 10 campesinos de diferentes comunidades de Ometepec viajaban en una camioneta tipo estaquitas con redilas y al llegar a Las Cruces, cerca de los 8.30 de la mañana, fueron interceptados por desconocidos y los secuestraron. Precisó que uno de los campesinos logró escapar y fue quien dio aviso a sus compañeros de lo que les sucedió. Un grupo de compañeros que se dirigían hoy de Ometepec a la concentración, en el Congreso, fueron detenidos en Las Cruces en Acapulco por personas armadas. Uno de los compañeros logró escapar, se llevaron a 9 compañeros, ya levantamos el reporte, ya nos pusimos en contacto con la Fiscalía del Estado, al parecer hay un operativo para la búsqueda y rescate de los compañeros, denunció. Es toda la información que tenemos. No podríamos presumir si fue un levantamiento o un robo, venían en una camioneta estaquitas con redilas, agregó. Más información en el blog del narco punto com.